Ahora, haz uno, tú, así. ¡Gracias! 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 Vamos a esperar Es un juego personal en contra de Leone Me parece que un jugador de Leone Ha tenido un contacto puerto Después de Aproximadamente Vemos una formación Después de la presión Sin embargo Hay payuelos Y se queda Nuestro rostro En cada desocupado Porque le cayó a grado de El castigo Es el contra de La oportunidad Ya casi 20 yarditas Venga campeón Ya fue la primera Y ahí con el número 2 Quien está avanzando Sigue, sigue Desplazando yardas Finalmente Es el contra de Leone Una formación es perfecta Solo que hay un cambio Tricks El lado de Tierra Hacia ese lado Corta el Tierra Sin embargo Ya es detenido Que parte de la sala El control De esta altura Sigue sin buen Seguro Cuando tenemos Un invitado especial El día de hoy Les cuento que Cuando ya se prepara Segunda oportunidad Por avanzar Hacia el corte El jugador número 10 Sigue avanzando Finalmente Es el partido El día de hoy Para sacar la jugada En tu punto De la pantera Y los minutos Pasó a ganar Más nada El pase El pase Es completo Ya el número 2 Sigue avanzando Pero Ojo que no entró Y ojo que hay Un pañuelo Cargo Crea ¡Gracias! ¡Ya me voy a bajar! ¡Ya me voy a bajar! Estás aquí para pasarnos un poco de la mano ¡Ya me quedo con ratito! Para la primera oportunidad, nos quiero para atrás cinco yardas, así que estamos hablando de que nos van a pasar unas cinco, seis de ahorita las que van a avanzar en algún punto y como digo mencionaba, si el dinero de la categoría sigue en lucha, esto es un gran paso, la verdad es que lo están haciendo muy pero que muy bien, entonces me dije a Dios que ya está en un pacto de finales, pero faltan dos partidos, sin embargo, hay que jugarlos y hay que ganarlos y cuando ya se preparan unas convenciones perfectas, y al lado derecho, se nos ponen por lado izquierdo, esto es para que cada cual nos van a poner un paso rápido, es completo con el número 11, quien se quitaba la taxeada, y cayó en cena de notaciones por eso, no, ya van a poner un punto de notaciones, después nada Ya estamos para renovar la acción van a venir por la convención, van a venir por la patada, van por un punto, esperemos el segundo, si va a trabajar, el segundo, el segundo, va a venir por la patada y la patada, la de gol, oye, la colocón nos pegó ahí a toda la barrica ahí se nos contiene la patada, venemos por el concuintenio de León a mandar esa patada y se lice derecha, la izquierda, vendrá con una patada, bacán, pero que muy buena es bendito hablen de una iva no, es jugador En regreso, en parte del consulto de Pantera, ahí a Carlos del Número, ya se fue, ¿le hizo alguien? ¡Pensión, Pantela! ¡Pensión, Pestamón! ¡Pensión, Pestamón! ¡El agua y bolillo! ¡Pensión, Pantela! ¡Pensión, Pantela! ¡Pensión, Pantela! ¡Ah, sí! ¡Ganá tres, plato! ¡No, no, no, no! No viene la convención, hay un pañuelo, hay dos pañuelos y dice que es en contra de panteras, así que veremos lo que van a marcar, mientras, aguantenme tantito. No viene la convención, hay un pañuelo, hay un pañuelo, hay un pañuelo, hay un pañuelo. No viene la convención, no viene la convención, hay un pañuelo, hay un pañuelo, hay un pañuelo, del lado derecho, mandan el pase, es completo por parte del número 11, sigue avanzando yardas, ya le cae la presión por parte del conjunto de pantera que se queda con eso. Un apunto de tu pedido, sacamos la lupa. Cuando se está en una formación escopeta, doble, por ambos lados, mandan el pase, es completo, sin embargo, abandonan el pie, junto con una vuelta, así que es completamente incompleto. Y ya, también mandan un saludo, y desde aquí se ve muy concentrado con el pulso. Por la misma formación, trips del lado derecho, dobles del lado izquierdo, ahí hay un balón suelto, un combo, Esperemos que se queda con ese valor. La única que lo va a hacer es el punto de debajo. Esperemos que es lo que va a marcar el oficial. Mientras que la de la ciudad de Nueva York, que sabemos si somos un poquito fuerte, que no se queda para la ciudad de Nueva York. Ahora vamos a poder, que esto regresa. Queremos que sea muy buena la mano para el partido de Pantera. Y hay españoles, ¿no? ¿Se le cayó? ¿Se le cayó? ¿Se le cayó? Sí, tiene gripa. Cuarta oportunidad, situación de despeje obligada para el conjunto de León de Cuernavaca, al de Moteña, ya vendrá con una patada, patada que es ahora en la Zambul. Y le quedó ahí una patadita que no puede ser sellada. Por parte del campo. Cuando vieron la formación escopeta, listo para sacar la jugada. Los posibles corredores, tiene por ambos lados. Veremos que es lo que decide el conjunto de Pantera. Le hacen la entrega finalmente al corredor número dos. Ya está. Y voy a Cervi. Cervi avanza. Cervi se queda por una taquilla de sinidorme para detener a todos. De Pantera. Cervi está el bloque, pero no es algo que no puede ser. Cervi se queda por otra forma. Esa bonita transmisión. Vemos como saltan con una formación. Y van a dar el patio directamente a los Motes en el cuadro. Y en referencia de el Chervi. Por parte del buen Chervi. Tiene Chervi que fuera, Chervi avanza, Chervi que sigue, Chervi que no lo detiene, Chervi que defina la taquilla, Chervi sigue. Chervi que marcha fuera. Así que ya no vale. Ahí Ha desarrollado bastante bien Entonces esa es la idea No bajarlo y seguir mejorando Perfectísimo Pues ya se prepara el concurso de Pantera Las formaciones Copeta Dos posibles corredores se le dejan a Cherry Cherry que ataca Cherry que ataca el hueso Muy bien por Cherry La verdad es que el juego se abrió ahí Y ya se prepara el concurso de Pantera Nuevamente Ahí viene la jugada Hay pañuelos Ahí pues ya además La jugada por parte de Dolingo Lleva un golpe antes La saga por parte del concurso de Pantera Hay con un falso star Salida es falso Es que viene hoy después con el buen Dolingo Ahí con el Dolingo Cuando vemos que ya salta El concurso de Pantera Con una formación ahí Y viene para sacar la jugada El buen Dolingo El buen Dolingo Ahí va la jugada El buen Cherry Cherry que quita la jugada Cherry que avanza Cherry que lo termina apacando Sin embargo Cherry ya tiene El primero del día Vamos a ver Tienen las dos llarras que le hacían falta, cuando ya se van a preparar una prueba de Tienen las dos llarras que le hacían falta, y lo tienen, y vendrá el primero sin su fortuna prometida Pues se voy a dar un dato, es que el Zeus, es el buen show de la categoría para este panchito Ahí viene la estrella nuevamente con Chubby, Chubby que tiene, Chubby que avanza, Chubby que anota Ahora si, dirítenlo todos en los comentarios, mi queridísimo, bienveniéndonos porque es 3 No, solamente Chubby se mete, se domenó por todos los rinconcitos, Chubby que recuesta, Chubby ya lo explota Ya viene la conversión, y el Zeus está nuevamente al conjunto de panchito, cuando ya el Gorazán se convierte en la inversión de que se dan, ya viene la conversión, y el Zeus por dos instantes Se prepara, una formación de, yo dame el galón a Chubby, Chubby que tiene, a gran punto En este caso, el presidente Soy Tupán, y mira Medina nos pone, vamos a Mateo, número 27, gracias Adriano, cerramos mis fuentes, hoy copaban voy a correr, juegan vino, salió el equipo de la división de panteras de este, y todosiji no llamaron la banda el Cuc Geo de la Cuc Geo se ponen votando este campeón, y se ponen votando este campeón A mí me ha tocado las pilas y me juegas porque el모 no me juegas A mí me da, esa, esa es mi chita jajaja miren la patada por parte del conjunto de panteras, la patada que es corta, asomado se va a bajar así que ya va a tener el siguiente Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y Bolivia que está anotando un... Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta Mitzi. Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta Mitzi, saludos a la fotógrafa de Pantera. Y también nos comenta mitzi. Y también nos comenta Mitzi. Listo, lo encontramos en medio tiempo... ...no con el espeñamiento. Cuando ya se prepara el conjunto de pantalas o patear ese balón Listo, con una patada, patada que es buena Y es muy buena por parte del conjunto de leones Queda balón suelto, sin embargo se la queda el conjunto Preparamos un poco después de esa gran patada Se prepara el conjunto de leones y cuerna baja Pero nos hemos competido en el pase, el pase que es completo Sigue avanzando yardas el jugador número 2 Sin embargo ya le cae la patada, queda por parte del conjunto Está alrededor de la yarda, número 44 Así que vendrá el conjunto de leones y cuerna baja Con una formación de competa, que menos por ambos lados Para sacar la jugada a la base del personal Ya la tiene y por arriba avanzando sin embargo se empezó a ir a la muralla Y así, muy tranquila abajo Si no es la oportunidad, 8 yardas por avanzar Cuando vemos una formación escopeta tripe del lado derecho Listo para sacar la jugada del conjunto de leones y cuerna baja Decide que esté más agrado en los sectores Desde el cual hace su propio punto el conjunto de panteras No se prepara para sacar la jugada Manda en el centro El centro es bueno Ya mano en el pase, el número 82 es completo Y ya sigue avanzando Sin embargo una gran cobertura por parte del conjunto Cuando ve esa cargada jugada Es una formación escopeta nuevamente Por gemelos, por ambos lados Lo hace el personal número 2 Y ya corrió Ya tiene la yarda que le hacía falta Y sigue avanzando Y sigue con todo Avanzando más y más y más yardas Que no llegó hasta 2 round de milagro Tiempo fuera, tiempo fuera Después del tiempo de recuperación que faltan los jugadores O un tiempo fuera Así que ya estamos preparando las acciones Viene la presión muy buena por parte del jugador Pero así que viene el trabajo Perfecto Ságanle una formación escopeta El lado izquierdo Doble El lado No, triste El lado derecho El lado izquierdo Listo para sacar la jugada El conjunto El león El centro es bueno Tiene tiempo y espacio Manda el pase El pase El número 11 Sin embargo la caquera Es muy bien Ahí se rehace El número 12 No estamos 4 primeros en el campo Pero igual no podemos confiar Vamos a ver ahí Y salta con uno Que nos dice Que pega Tiempo De la derecha Manda el pase El juego Es contigo Y estamos allá De 2 2 Y vamos con el conjunto De 2 León Soma 6 puntos Al marcador Se anotan ahorita Ellos serían 19 y 19 Serían de 5 Pesaneras Y me van a anotar Este No un chingo Van por la patada La patada Que viene Estampada nuevamente Al pechito Y ahí Aguas que se se agarra Se puede vivir Y ya Desgraciadamente Le llega toda la gente Hasta ahí Toda la nubada Y hay pañuelos Y ahora sí No lo agarra Y ahora Para el De la patada Vamos a ver Si podemos Estar en salvo Y podamos pararlo Porque si no Se van 2 puntos Un punto arriba Te daría 20 y 19 Y es que Van a pasar Cuando ya se prepara Van por el punto Extra Nuevamente Van a ir por 2 puntos Sin embargo Ahí le está La cobertura Así que lo sigue ganando El conjunto De un pantera Y ya se prepara Para lanzar La patada A cargo del número 2 De León Es por navaja Un jugador Muy fuerte Muy fuerte No me he visto Como Estudo La verdad es que A eso Quintra va a posicionar Que es el número 2 Y ahora viene Para patada La patada La izquierda Manda la patada Patada Esta Atrás del punto Ya la va a fin Ya el conjunto De un pantera Muy bien La verdad es que A no Los ponen Los concordiosos ¿Vamos a la escopeta? ¿Vamos a la escopeta? ¿Vamos a la escopeta? ¿Vamos a la escopeta? Este conjunto De las panteras Ahí va a tampón El buen Jerry Jerry que ataca Y Jerry que ataca Y Jerry que ataca Y el balón Y hay balón Junto Hay un combo Veremos Ahorita que se siente Entonces Para quién Es el balón Me parece que va a ser Para el conjunto De la mano De forma alta Los papales Que es Un poco Un poco De un punto Esto Morones de carnaval Que es un gran trabajo Igual que para el día Estos son los Cientos de partidos Cuando vemos Una pronunciación Posiblemente Van a hacer La Red Option Ahí van a dejarle Al buen Jerry ¿Vamos? ¿Sí? No Deciden Escuchársela A Jerry Ya arranca Jerry Jerry arranca El costado Jerry que recibe Dos Tres Cuatro Y Así Así De la buen Jerry Vamos a hacer Nuevamente El engaño Ya se prepara una formación Y Se prepara una formación Listo para sacar la jugada Ahí Dolingo le hace la entrega Y es Punto Válido Ahí Lo hacían Lo que voy Fernando Hace una de las Con el chico Dándole todo Cuando ya se prepara El conjunto de panteras Vendrá Alonso Con esa patada Veremos qué tal Se prepara A un punto Con ese Derecho Listo Se prepara Vendrá con la patada Así que Arriba la virgen La patada Que se va Y ya Está Lanzando La 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 Tienen preparados para entrar en la zona de la zona de la zona de la zona. No me parece que estén acá en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. No me parece que estén acá en la zona de la zona de la zona de la zona. No me parece que estén acá en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. No me parece que estén acá en la zona de 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 la zona. No me parece que estén acá en la zona de 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 la zona. Es el número 15, Ángel Leónel. Ya veían que siempre estaban bajando con la carrera. Mira, lo que ha sido necesitado. Así es, así son las parteras. Cuando viene ya el punto extra, se prepara. Y una formación, una formación. Y el mismo descontrolado se le deja nuevamente. Y es otra vez efectivo, dos puntos. Lo que pasa es que es muy difícil agotar los golpes de la carrera. Pero si todas hacemos agotar los golpes de la carrera. ¡Venga, coño! Bueno, ya viene la patada por parte de esto. Un punto de pantera. ¡Bóllala, bóllala! Y ya viene la patada por la carrera. ¡Bóllala, bóllala! ¡Bóllala, bóllala! ¡Bóllala, bóllala! Para que ya se prepare para reanudar el conjunto de la carrera. Nada más que si me parece que van a hacer la misma jugada. De quedarse, estirar el tiempo hasta los demás le ven. Ya cuando esté a punto de sacar la jugada, van a pedir que el tiempo fuera. Nada más lo dicen que no. Esa jugada ya no va. Ya se preparan, ya se reincorporan. Ya están listos para sacar la jugada. Pero cuando tenemos más mensajes, Bogart Ritter nos pone, sonidos a Panteras TV. Felicitaciones. Un saludo. Señor Ritter. Un saludo. Es un doble pase. Queda solo. Sin embargo, aparece ahí. Sí, ¿cómo se llama? Al ver que... Mira el pase ahí. El corner ya tenía ganas de irla a pegar. Bueno, pues el otro lo dejaron solo. Qué bueno que no lo atrapó. No, se va. No, se va. Sí, la verdad es que digo. Pero ya viene formación escopeta. No, se va a dejar la jugada. Deciden ir por el medio. Están ganando ya. Un pase con la de las calles. No, nada. Muy físicos. La verdad es que es un buen gusto. Formación escopeta. Arrancando. Está yendo. Ya finalmente. Cuando hacen la señal de quitar. Ya se prepara. Primera oportunidad. Díaz ya reaccionado. Andar para el conjunto del hombre de Cuernavaca. Y el tercero dos. Una acopeta. No, se va a dejar la jugada. No, se va a dejar la jugada. Número 50. Se retona. Avanza. Sin embargo, ya es buena la cobertura por parte de la cara defensiva. Hasta ahí. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Una acopeta. Una acopeta. Nuevamente. Estamos maltretando. Estamos volando. No, no, no. P論 influencer. Estamos volando. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. El pase es efectivo y ya viene, se quitó la taqueada muy bien. Y eso lo hizo el maestro Rafael, eso es el maestro. Vamos a ver en el Champions, apoyando con todo. Y en la tercera oportunidad, tiene que sellar las paradas. Ya se metió en el punto de la unión, con las tres copetas. Ahí van a intentar verle pase. El pase lateral es bueno, se mueve a la persona número dos y viene aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Gracias!